En 1982, el Atlántico Sur fue escenario de un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwiches del Sur. Estas islas, sobre cuya soberanía se había debatido por siglos, se convirtieron en el epicentro de la última batalla convencional del siglo XX y ocuparon la atención del mundo a partir del 2 de abril. El 2 de mayo a las 4 de la tarde, en el contexto de una batalla naval entre las flotas argentina y británica, el crucero Ara General Belgrano con 1.093 tripulantes a bordo fue alcanzado por dos torpedos ingleses. hundiéndose para siempre en las aguas del Atlántico. 770 argentinos sobrevivieron en una colosal operación de rescate. 323 no regresaron a su hogar. Esta es una historia de héroes. La Wreck. La Wreck. La Wreck. La Wreck. El familiar con un alcool. El familiar con un granulu. No era ni del proceso, ni del gobierno de facto, ni militante, pega en la prueba y corta 15 metros de prueba. Yo sinceramente pensé que nunca se iba a hundir eso. Era muy grande. Y lo veo al crucero que está haciendo a pique. Era un corcho en una barropa. Y yo digo que en ese momento, hasta los ateos, si había alguno, creyó en alguien. Nosotros siempre estuvimos unidos. El 9 de mayo para mí es mi nuevo cumpleaños. Eran hombres comunes, no elegidos. Más le digo. En tiempo de paz, en el mes de febrero, nosotros éramos 700. Entre 650 y 700. Y como serpamos, fueron 1093. Inclusive embarcamos, hasta las lecturas que había que leer en la ceremonia religiosa de los 10 domingos. Embarcaron medicamentos. Es decir, no se dejó nada liberado de la salud. Teníamos que estar listos para dar una respuesta satisfactoria a la contingencia que el destino nos lo demandara. Ahora, la motivación tan grande que ellos tenían fue lo que los impulsó a actuar de esa manera y no de otra. La motivación para ellos, para nosotros, en el buque, que era un reducto cerrado, era un pueblo navegando, era la defensa de la patria en el mar. Es tan sencillo como eso. Es tan sagrado como eso. Una mañana, acercándonos a la isla de los Estados, y vi un conscrito tomando mate encubierto. Y yo estaba dando unas vueltitas por ahí, me acerqué y le dije, ¿qué te parece? ¿Qué es esa que se ve en la penumbra? Porque la isla de los Estados se ve siempre en penumbra. Me dijo, es una isla que tenemos que defender de los ingleses. Y era un conscrito que hacía dos meses que estaba en el buque. Y todos, todos, conformaron un espíritu de buque y un espíritu de equipo tan fabuloso que yo creo que es uno de los mayores orgullos que tenemos los tripulantes. Y ya está. Gobernaba el Partido Conservador con Margaret Thatcher como primer ministro y estaba posiblemente a punto de perder las elecciones a manos del Partido Laborista. Por esa parte, la política del Reino Unido era de desmantelar la flota de superficie para tocarla en submarinos misilísticos. Yo creo que fue una trampa entonces. La cuestión de las Islas de Georgia, cuando en Great Beacon el gobierno dice que va a echar por la fuerza a unos obreros argentinos que estaban trabajando bajo contrato y con conocimiento de los británicos, y la Argentina mordió el anzuelo. Se podía ver, quizá, solucionar la cuestión por medio de notas diplomáticas. Hubo otros errores de conducción política en alto nivel, a mi juicio, cual fue en las Naciones Unidas. La idea, que es no conocer la historia, de que Norteamérica, Estados Unidos, iba a apoyar a sus primos, no iba a apoyar a sus primos británicos, y por una cuestión continental, iba a apoyar a América, a Sudamérica, a la Argentina. Es olvidar la alianza militar y política de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Después se especulaba con que quedaban lejos las islas para que los británicos vinieran. Es no saber que si habían ido a la China, a la India, a Estados Unidos, a todas partes del mundo. Yo sentí el patriotismo, es decir, cosa que es algo que, es decir, no sé cómo explicarlo. No te interesa perder la vida, no sé si es por tener 19 años, o por decir, a mí no me va a pasar, por ser tan chico, o nos hicimos hombres de golpe, ¿no? Eso nunca lo voy a saber. Yo recurro a la China, a Estados Unidos, a Estados Unidos, a Estados Unidos. Recuerdo a mis recuerdos personales, cuando se escuchó por los medios de difusión la marcha de las Malvinas, y se oyó el comunicado en que se anunciaba la recuperación, muchos argentinos sentimos, ¿no es cierto?, una sensación de gran fervor, y dijimos, bueno, por fin se ha logrado cumplir con una reivindicación histórica. ¿Por qué lo teníamos internalizado desde la escuela, desde todas las circunstancias, ¿no es cierto?, de nuestra existencia. Por eso que en los primeros momentos no se pensó realmente en lo que esto podía traer aparejado, ¿no es cierto?, lo que podía suscitarse a posteriori. Ahora, realmente, a lo largo de toda la guerra de Malvinas, o de una parte de la guerra de Malvinas, la gente actuó con un sentido triunfalista, ¿verdad?, viendo una especie de pugilato, ¿verdad?, cuántos golpes asignábamos y cuántos nos asignaban, pero no, en realidad, advirtiendo la gravedad de los acontecimientos que estaban sucediendo en las islas. En la noche, entonces, del 30 de abril, el submarino Conqueror detecta al crucero General Belgrano a 80 kilómetros de distancia. Y teníamos un escáner viejo, un equipo viejo, donde escaneaba las frecuencias, es decir, de todas las bandas, donde se hacen emisiones de radio, de transmisiones de los buques. Y en un momento el escáner paró. Es decir, claro, yo en ese momento no sabía qué frecuencia era, no sabía nada, entonces le pregunto a un cabo segundo, que estaba conmigo, a qué correspondía esa frecuencia. Y me dijo, puede ser aviones o submarinos. Entonces volvimos a escanear intensivamente esa banda, pero sin resultados. Él me escuchó la noche anterior a 80 kilómetros. Yo estoy hablando ahora de 1.600 yardas. Bueno, prácticamente se puede decir que no contábamos con defensa antizumarina. Pero cuando el primero de mayo a la mañana, él mira con su periscopio, él lo vea, el crucero, que está a 20 metros del puerto Rosales, haciendo combustible. Procede a observarlo y a mantenerse en esa situación. De manera que cuando el grupo de tareas, del cual era su comandante, emprende la ida al este, el submarino Conqueror lo tenía debajo del casco, siguiendo nuestras aguas. Se dice que estaba fuera de la zona de exclusión. Yo soy bastante crítico respecto a esto, porque la zona de exclusión la habían marcado los británicos. La podían haber ampliado también cuando tenían ganas. Un buque de guerra del porte del Belgrano, con los cañones de largo alcance que tenía, era un peligro. Si iba al continente, podía dar vuelta. Así que, que un barco de guerra, en un conflicto armado, sea hundido por el enemigo, no me parece que sea un hecho muy, muy censurable. Fue la zona de exclusión, que navegaba para el continente. Esos son detalles. Era un barco de guerra, en una guerra, y hundido por otro barco de guerra. La froncina. ¡Gracias! ¡Gracias! El impacto de los cientos bajo de mis pies, me desplaza unos 50 centímetros del piso y caigo parado. Y en ese momento, bueno, mi reacción fue decir, hijos de E.P., fue un torpedo. Y yo pensé que era una práctica de tiro, como estábamos cerca de la zona de la isla de los Estados y ahí usábamos para hacer la práctica. Lo que menos pensé en ese momento es que había golpeado el primer torpedo en popa. Cuando golpea el torpedo en el casco, lo hace en la mitad del buque, el primer torpedo, que es la sala de máquinas de popa. Quiero expresarle que es la sala más grande que tiene el buque. De manera que ahí había mucha gente cubriendo guardia. La explosión del primer torpedo, la concusión, el incendio, la explosión en sí, hizo que toda la gente que estaba en el compartimento fuera muerta. Veo pasar una llamarada de fuego por el pasillo, automáticamente el buque se entra a escorar. Y yo estaba a una distancia donde golpea el primer torpedo unos 5 metros. Yo perdí a un amigo que es de mi pueblo, yo soy de Vera, provincia de Santa Fe. A un muchacho, Cáceres Francisco. Él, en el momento de la explosión de popa, cuando yo me levanté, estaba durmiendo. Estaba acostado. Y no lo vi nunca más. Hay veces que uno se pregunta, ¿por qué no me tocó a mí? ¿Por qué él estaba durmiendo y no yo? ¿O porque yo tengo que hacer algo en el futuro? ¿O porque mis hijos tienen que hacer algo en el futuro? ¿O porque mis nietos? Siempre va a estar eso, el por qué. Yo creo que con el lanzamiento de los torpedos, Dios sabía a quién tenía que llevar. Venían los torpedos y bajaba una mano. La mano de Dios tomó a los hijos, al fruto que necesitaba para el reino del cielo, y se los llevó a los 323. Y acá estamos, lo que estamos contando en la historia. Es posible que el marino italiano americano, el€, a los padre de México Vespucio, en abril de 1501, las haya divisado. Las islas figuran en los mapas de Bajernmöller y Schöner, de principios del siglo XVI. En 1520, Hernando de Magallanes pudo haber recalado en ellas O bien pudieron ser avistadas por el capitán Esteban Gómez Cuando desertó de la expedición y decidió retornar a España Diego Rivero dibuja las islas en su carta universal y les da el nombre de San Antón Pero no serán ratificadas hasta la expedición holandesa Mahú y Cordés Cuyo fin era obtener riquezas mediante el saqueo de las posiciones españolas y portuguesas de las Indias Los navíos holandeses son atacados por los araucanos en el sur de Chile Y solo la embarcación Gelof, al mando de Seval de Werd, sobrevive El 24 de enero de 1600, Seval de Werd descubre las islas y lo consigna en su diario de viaje llamándolas Seval Y yo en realidad tenía que ir a almorzar, no fui a almorzar porque estaba muy cansado, tenía mucho frío Y me tenía que levantar a las 4 para tomar porque continuaba, ahí se continuaba Entonces yo me voy a, me voy a mi sollado, que teníamos nosotros un sollado Estaba abajo de todo en popa, que era sollado de cabo principal Y yo me anoto, en los buques siempre hay un nodo de guardia que se llama cabo vigilancia Anda caminando, le digo anotame, despertame a las 4 menos cuarto Bueno, me vine a despertar, conscripto, a las 4 menos 5 de la tarde Para que vaya a cubrir la guardia Entonces me despierta y me dice, bueno, levantate que yo me quedo acá durmiendo y vos andas a cubrir la guardia Entonces le digo, no, acompáñame que te invito a tomar una Coca-Cola Bueno, una gaseosa, mejor digamos No, no, yo me quedo durmiendo, me dice, acompáñame que te invito a tomar una gaseosa Cosa rara, conscripto Es decir, nunca teníamos un peso en el bolsillo Y yo tenía un verde, que eran 5 pesos, no sé qué Y le insistí, y bueno, hasta que accedió y me acompañó Él me despierta a mí, menos cuarto Yo estaba vestido, me faltaba el zapato nomás a mí, pero yo tenía la ropa puesta Entonces agarro yo el salvavidas, que era normal, y una manta, que siempre teníamos Y empiezo a subir escalera, pasas cubierta, y me voy subiendo Cuando uno llegaba más o menos a la parte de Popa, yendo más a Proa Había un lugar que se llamaba, le decíamos nosotros que era la Fuente de Sol Ahí había una cantina, en la cual había dos cantineros que fallecieron Cuando vamos a la cantina, la cantina se encontraba cerrada Esto habrá sido 4 menos 3 minutos Entonces vuelvo a mirar por la puerta del taller y veía el candado puesto en la cantina Entonces le digo, mirá, la cantina está cerrada, te la invito después a la gaseosa Porque tengo que ir a cubrir la guardia, ya van a ser las 4, tengo que ir a cubrir la guardia Entonces, al costado así de la mampara había unas mesadas de hierro Que eran para sentarse, ahí eran ducha y baño Entonces yo agarro, dejo la manta y el salvavidas ahí Y me voy a hacer lo que tenía que hacer Bueno, bueno, entonces él se quedó ahí en el taller Voy a agarrar mis salvavidas y el casco para ir a cubrir la guardia Y ahí fue donde se siente el torpedo abajo que explota En ese momento cesa toda comunicación Toda energía Las cubiertas bajas están totalmente oscuras Con petróleo, con vapor Cuando estoy haciendo eso, se produce la primera explosión Se levanta todo el baño para arriba Me lleno de petróleo y se comienza a incendiar Yo lo que miraba era, me pegué a la mampara yo así Mirando para arriba y veía los cables En esos buques estaban a la vista, se los veían Yo veía que se quemaban los cables Sentía unos gritos, no sabía dónde estaba Yo me quedé quietito, me puse en la mampara Y me quedé quietito, estaba esperando nomás ¿Qué es lo que pasaba? En realidad ahí arriba se apagó las luces Había un gran humo, un humo negro, espeso La primera explosión Que hace, hace, digamos, penetra en la sala de máquinas de popa Se confina dentro del buque Dentro del costado Posiblemente por las corazas que tenía A la altura de la línea de flotación Y comienza a acceder Hacia arriba Y entonces va destruyendo Cuatro cubiertas hacia arriba Y destruye material Y destruye gente Material y hombres Y así Llega la conclusión Hasta el comedor de tropa Llega la conclusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había gente que estaba tomando la merienda Declaran, porque han sobrevivido muchos de ellos Que una bola de aire caliente, casi color rojo Comenzó a avanzar hacia ellos A tal punto que los hombres se tapan la cara con las manos Preservando los ojos, la boca, el rostro Y la bola de aire caliente los atraviesa Contaban con medias de nylon Y el nylon se derritió Y se derritió sobre la piel Veo que alguien está saliendo del sollado quemado Y le pido en ese momento a otro colimba Chaparro que me ayude a llevarlo Hasta donde estuviéramos nosotros Le pregunté quién era Me dijo que era el cabo principal comunicaciones Escobar Adriano Escobar Te digo que estaba totalmente reconocible Porque él era una persona así, media rubiona Viste, de ojos claros Y verlo totalmente quemado Todo lo que tenía puesto pegado a la piel Viste, era una cosa impresionante Y vos lo veías atraer una persona normal Vos lo veías caminando Y lo veías normal porque lo agarra la onda expansiva En uno lo sollado de frente Y lo único que hace es atinar la cara A cubrirse un poco Pero igual no dio tiempo Porque parte de la cara le quemó Y cuando llego al puente El jefe de defensa Que ya por supuesto estaba en conocimiento del torpedamiento Me expresa, señor, en ese momento Acaba de caer la columna de agua Del segundo torpedo que pegó en la proa El segundo torpedo pega en la proa Y corta 15 metros de proa Lo corta como si fuera un pan de manteca Y esa proa se va al agua, desaparece El buque queda a 15 metros más corto Pero en realidad La actuación del presidente Belaúnde Terry Fue recibida como una especie de gran espaldarazo Con el Perú nos unen, digamos, relaciones históricas Desde los comienzos de la emancipación No en vano San Martín fue su libertador Fue el que lo creó al Perú como Estado independiente Y Perú manifestó en todo momento una gran adhesión A la Argentina Que se proyectó aún después de la mediación Ahora la mediación obviamente se dificultó A raíz del propio hundimiento del general Belgrano ¿Verdad? El hundimiento Belgrano Implicó que esta mediación era inviable Y cayó Ellos eran los dueños de la cantina Eran dos civiles Y ahí se vendían cigarrillos Fosfros, denticios, caramelos, etcétera Cosa que se hacía al bienestar de la gente Porque él era un hombre que no tenía Pero trabajaba hasta los domingos Decían, necesitan allá Quieren tomar algo frío O quieren servirse un sándwich Pero como eran civiles No tenían por qué venir con nosotros Entonces los llamamos Les expresamos a los dos Uno casado, otro soltero Que bueno El buque ahora va a hacer tal cosa De manera que no nos No vengan con nosotros Ustedes se pueden quedar en tierra Y se van a quedar en tierra Tenemos dos cabos principales Que le van a tomar por un inventario Todas las cosas de la cantina y demás Y bueno Y le pedí que se quedara Pero no Él me dijo Mira Si yo por cobardía desembarco Después de 17 años De estar embarcado A él sí Lo querían mandar a un cabo principal Cuando le dijimos eso Los dos Por unanimidad Fomentaron Y nos dijeron Señor No nos desembarquen No nos desembarquen Porque somos Nosotros somos tripulantes del crucero Así como ustedes Hace ocho años Que estamos a bordo Llévenos con ustedes Bueno Salto en los días Llego al momento del abandono 2 de mayo Y uno de los hermanos Está encubierto Imbuido en su condición De tripulante Del buque Está encubierta En su puesto de abandono Y no lo ve a su hermano Viene El mayor de los Ávila A preguntarnos por el hermano A ver si habíamos visto al hermano Que era uno de los cantineros Yo le respondí que no Mismo el suboficial que estaba conmigo tampoco Y él se fue a buscar A su hermano Bajar a cubiertas bajas en ese momento Era tremendo Era ir a la muerte prácticamente Pero él no atendió razones Él no quiso No quiso que le torcieran la idea De ir a buscar a su hermano Que esa fue la última vez Que yo lo vi Y a un principio Estuve renegada con él Y resentida Porque digo ¿Cómo lo pensaron nosotros? Pero después Con el correr del tiempo Me fui dando cuenta Que yo también Lo hubiese hecho por un hermano Los dos hermanos Ávila Son dos De los 323 héroes Del crucero Jerónimo Con el megáforo de mano Se hizo correr La voz De cubrir puestos de abandono Ese cubrimiento De puestos de abandono No significaba Que el hombre Se iba a tirar del agua Sino Que fuera A cubrir Abandono En los puestos Que ya En tantos Zafarranchos O prácticas Que se habían hecho Conocía de memoria Se había logrado Un adestramiento perfecto De hacer los adestramientos De combate O de abandono Durante el día Sin premio amiso Empezamos a hacer Adestramientos nocturnos Apagando todas las luces Del buque De tal forma Que la gente supiera Trasladarse En las cubiertas Muchas cubiertas Que hay hacia abajo En la oscuridad Y eso fue realmente Nos dio una Gran Desolución En el momento Que tuvimos que Que enfrentar Ahí se conformó Un collar Digamos De gente Agrupada En las estaciones De abandono Y me despido De mi mejor amigo Que había hablado antes Que nos conocimos En la instrucción Juan Carlos Sangani Que era Un hermano Más que un amigo Porque inclusive Él no tenía hermanos Era hijo único Y andábamos siempre juntos Íbamos a bailar Vivía en casa siempre Me quedaba yo En la casa de él En la casa mía Y bueno Y me despedí Y el negro me dice El negro es Entre comillas Porque era más rubio Que la leche Más blanco Y él me dice No, mirá Dame un abrazo acá hermanos Que va a ser la única vez Que no vamos a poder O la última vez Que nos vamos a abrazar Porque no creo Que nos volvamos a ver Y hasta ese último momento Bueno Me dio un abrazo Me saludó Lo único que me dijo Decir a mis hijos Que los quise mucho Que si no vuelvo Despedite de ellos El famoso Sálvese quien pueda Por ejemplo No existió No existió Ni es por los demás Al revés Ellos fueron Extremaron las medidas Para ayudar al camarada Para sacarlo herido Desde abajo En los hombros Ayudarlo en la balsa Ayudarlo en la cubierta Prestarles auxilio Los enfermeros Poniendo inyecciones De morfina A la gente que estaba Muy dolorida Yo desde el puente Veía esos procedimientos Esa forma de actuar Y realmente Todo lo que estaba en mi mente Estaba totalmente despejado De lo anterior Y solamente la mente Estaba presta Para recibir Estas imágenes Para mi es una imagen Que yo no me puedo olvidar jamás Todo el mundo hacía Lo posible Para ayudar a gente Que salía quemada Y sentarla Hasta que diera Se la voz de abandono Nadie largó una balsa Por más que el buco Estaba jurado Hasta que yo no diera la orden Y realmente El comportamiento De la gente Fue fabuloso Pero fue todo Cuestión en el segundo No es que estamos Hablando de una hora En segundo Las órdenes Las cosas que se vivieron Parecieron eternas Mi pensamiento Era Ordeno el abandono No ordeno el abandono El buque se puede salvar No se puede salvar Durante el siglo XVII Y parte del XVIII Los geógrafos Respetan la denominación De las islas Proclamada por el marino Holandés Sebald de Wörth Y creen Que el descubrimiento Es correctamente atribuido Muchos años después Del descubrimiento De Wörth En enero de 1690 El inglés John Strone A bordo del navío Welfare Cruza el estrecho Que separa Las dos islas mayores Y le da el nombre De Falkland Sound En memoria De Lord Falkland Quien era su protector La compañía francesa Del Mar del Sur En 1701 Divisa un islote Y se dirige a él Como son marinos Provenientes de Saint-Malo Estas reciben el nombre De Nuevas O Malouin Que luego Los españoles Modificarían por Malvinas En el año 1763 El capitán francés Louis de Bougainville Concibe la idea De retomar Las expediciones Austrares francesas Es así Que funda En las islas Malvinas Una colonia Plenamente organizada El 2 de febrero Fondea en la isla oriental Y funda El pueblo Saint-Louis Los franceses Construyeron casas Con jardines Cultivaron la tierra Y encerraron El ganado En corrales Por protestas Del gobierno español Que reclama Las islas Malvinas Bougainville Actúa de acuerdo Con el derecho internacional Ya que reconoce La propiedad De España Sobre los territorios Convenidos En el tratado De Tordesilla En el mismo Las islas Estaban dentro Del ámbito Geográfico español El capital francés Bougainville Entrega las islas De buena fe En 1767 Yo sinceramente pensé Que nunca se iba a hundir eso Era muy grande Era un buque muy grande Por más como estaba así averiado Yo digo no Esto no se hunde Yo pensaba que incluso Por la forma en que estaba Inclinándose el buque Podía llegar a dar la vuelta Campana Y llevarse al fondo A los 1093 tripulantes Por otro lado Pensaba que Decirle al hombre Que abandone el buque Y pase a A una embarcación De 4 o 5 metros de largo Era pensar Que no sabíamos En que futuro tendría A partir de ese momento En que se ordena abandono Hay acciones individuales Que cada uno Lo puede contar Y si yo a usted le cuento Por ejemplo Lo que he visto Que afortunadamente Yo estaba En un puesto En estos casos Un puesto Yo creo que no hay dinero Para pagarlo Para ver La actuación De los hombres En situaciones Tan graves como esta El buque no tenía salvación Por la forma De como se había metido En el agua Como estaba inclinado Evidentemente Este No podía demorar más La orden de abandono Es ahí Que le transmito A mi segundo comandante Que estaba más abajo Abandonar el buque Es la orden Más trágica Más tremenda Que un comandante Puede dar Hay que separar La balsa del buque Porque si no Cuando se hunde Nos chupa Entonces tratábamos Con las manos Que se lo remando Con las manos Pero algo imposible Porque el viento Nos pegaba al buque Entonces la balsa Se va desplazando Hacia el lado de Proa Pegada al buque Y en un momento Se monta En la parte Donde le faltaba La proa Eran rotas Por Las chapas Que se habían Desflorado De la proa Y como el buque Se iba para atrás Para atrás Según un día Rompía la balsa Y la gente Caía al agua El ruidito Se pinchó la balsa Entonces los Dos o tres Que estaban conmigo Arriba la balsa Dice Amandone la balsa Cuando me giro No había nadie Arriba la balsa La balsa Se entra a desinflar Y yo iba caminando Por adentro de la balsa Levantando el techo Con las manos Claro que te ibas Moviendo así Levantabas el techo Con las manos Cuando me voy a tirar La otra balsa Se había alejado Como unos tres o cuatro metros Porque ahí Yo no sé qué pasó Si fue que cambió el viento O qué La separó La balsa del buque Entonces cuando yo me voy a tirar La balsa no estaba Tuve que nadar Como tres o cuatro metros Hasta la otra balsa El agua A cero grados De temperatura Una sensación térmica De diez grados bajo cero No, aparte vestido Con bodo por seguir Con pantalón Es decir Y él salva vidas ¿No? Obviamente Porque si no No estaría acá Me agarro De los cabitos Que tiene la balsa Y digo Súbame Porque no puedo respirar Es decir El frío era tan intenso Que aspiraba Y no podía exhalar Es decir Que aspiraba Para saber Es decir Es decir De eso Que esperaba Y en ese momento, en medio de la oscuridad, es cuando siento una voz detrás mío que pega un grito. Tengo un grito de, vamos señor comandante, que no la reconocí la cara, tenía la capucha, tenía una parca colocada encima. Y entonces le ordeno, le grito que se tire al agua, porque era la orden que él tenía que cumplir, abandonar el buque. Y él me contesta algo que realmente, pasado el tiempo, sigo pensando sobre ese tema. No, señor comandante, si usted no se tira, yo tampoco. El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido en un punto situado a los 55 grados 24 minutos latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste por el crucero Ara General Belgrano, existen indicios que hacen presumir su hundimiento. Así fuimos, agarrándonos como pudimos, porque el buque ya tenía como 40 grados de inclinación. Estaba lleno de petróleo en la superficie. Llegamos hasta la prueba. No encontramos a ninguno que necesitara el auxilio nuestro. Es ahí donde, esas fotos famosas, la secuencia de fotos del hundimiento, hay una foto donde se ve el buque y dos figuras humanas en la prueba. Esas dos figuras humanas son su oficial barrio nuevo y el comandante. No, 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 no. Woodrow White says you only respect people who come in to make the point. Yes. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Un hombre de la balsa me comenta, Señor comandante, el buque se está hundiendo. Es ahí donde me asomo por la ventanita que tenía la balsa y lo veo al crucero que se está haciendo a pique. No quise ver porque se me hundía parte mía, es decir, a mi casa. En ese momento no analizamos nada del peligro que estábamos, sino que nos quedamos mirando que se nos iba a nuestra casa, ¿no? Se iba a lo nuestro. Y lo miramos. Salió una bocanada de aire con agua caliente, con humo, ¿no es cierto? Y desapareció. Estamos hablando de más de 20.000 toneladas que se están yendo en un mar. Lógicamente, todo alrededor forma un vacío y chupa todo lo que sea tras él. Bueno, yo acabo de confesarle que no chupó ninguna balsa. El buque se acostó tan tranquilo y tan despacio que ni remolinearon nadie. Es que al hundirse fue tan noble como lo fue todo eso, en toda su vida. Inaugurado el 12 de marzo de 1938, fue bautizado por la Armada Norteamericana como USS Phoenix. A fines de ese mismo año, en su primera navegación por la costa atlántica de América del Sur, tomó puerto en la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, aviones japoneses atacaron la base norteamericana de Pearl Harbor. El crucero salió indemne de este ataque, abriendo fuego sobre los aviones japoneses y navegó fuera de la bahía entre los poderosos acorazados envueltos en llamas. De ahí en más, llevaría el mote de El Afortunado. El 12 de abril de 1951, se realizó la afirmación del pabellón argentino en la base naval de Filadelfia. A partir de ese momento, pasó a llamarse Ara 17 de Octubre. Años después, tomaría su nombre final. General Belgrano. Fue el primer buque argentino que lanzó misiles e, indudablemente, fue el poder artillero más importante del armado. En 1969, el crucero Belgrano se convirtió en buque insignia de la flota de mar. El Belgrano fue el hogar de muchos marinos argentinos. Más de 10.000 hombres formaron parte de su tripulación. En abril de 1982, con 1.093 hombres a bordo, zarpó hacia las Islas Malvinas. Esa fue su última navegación. Y fue esa la travesía que lo guardó para siempre en la historia argentina. El temporal que teníamos, realmente, no se puede pensar otra cosa que rezar, porque, evidentemente, fue una cosa que yo nunca había visto, un temporal semejante, ¿no? Era un corcho en una barropa. Pero no en la barropa de los de ahora, que gire. No, 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 de los otros. Flut, 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 flut. Algo... Estoy acá, en el medio del mar, que miro para cualquier lado, no veo nada, con un temporal de 120 a 150 kilómetros por hora, con olas de 6 a 10 metros de altura, con temperaturas de bajo 30 grados. Y vos decís, ¿qué hago acá? Resistiré un día más, una hora más. Era un punto, era un alfiler. Si la balsa se daba vuelta, lo único que daba era tragar agua. Es decir, ¿para qué luchar? Era innecesario. Por más que luchemos, está bien, la balsa se daba vuelta, que vamos al techo, al piso. Con la temperatura era imposible sobrevivir. El mismo frío, inclusive, nos hacía orinar encima. Y eso era bueno porque nos daba calor como si fuera una bolsa de agua caliente. Hay algo que es humano. Las balsas sobrecargadas tuvieron un final mejor. Las balsas sobrecargadas con dos y tres tripulantes amanecieron congelados cuando se acercó el bus de rescate a rescatarlo. Ahí vale el que habla. Vale el que se lleva por delante a los demás y los contiene. Decirle, no, vos haces tal cosa, vos haces lo otro. Bueno, vamos a comer a tal hora, vamos a esperar, todo anda bien. Siempre dando ánimo, ¿no es cierto? Mantener el espíritu de buque, como le decía el capitán, en la misma balsa era importante. Que no decayera ninguno porque pudiéramos estar todos en cadena, volver a deprimirnos o un montón de gozos. Ahí en la balsa lo que predominó fue la fe. Fue el mejor alimento que tuvimos. Teníamos que recurrir a lo que recurrimos siempre cuando estamos así o peores, ¿no? Que es a Dios, ¿no es cierto? A un ser superior nuestro. Alguien que nos dé ánimo, alguien que nos explique, porque no tiene explicación. Es decir, todo el mundo pensó en un ser superior porque evidentemente estamos... Mientras usted está en combate, mientras usted está en superficie, usted tiene la inteligencia de hacer lo que más sabe. Cuando usted está en su capacidad, en su mente, en su fuerza, en su físico, cuando usted está en la balsa, no puede hacer más nada. Cerrar la balsa para que no entre frío y esperar que alguien, que es mucho más grande que usted, lo salve o conduzca a su salvamento. Por eso, para nosotros, para todo el mundo, la fe fue el alimento más grande que tuvimos. Y yo digo que en ese momento, hasta los ateos, si había alguno, creyó en alguien. No, 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 no. Tiene que ser ahora, llévarme. O sea, mi abuelo ya ha muerto en el 80. Digo, llévame con mi abuelo que voy a estar acompañado del seguro. Y bueno, no fue, no quiso que fuera así. Hay historias de guerra en donde han atacado a buques en rescate. En fin, yo le diría que en ese momento eso no se pensó. Íbamos con todas las luces del buque prendidas, de cubierta. Íbamos, es decir, tocando sirena del buque. Es decir, tratando de ser indiscretos. Algo precisamente contrario a lo que veníamos haciendo hasta el día anterior. Para actuar de llamador, por decir de alguna forma, respecto a la gente que estaba en las balsas. Y la gente estaba confiada y esperando. El tema cambia cuando ve la luz que realmente ve que lo pueden salvar. Ahí la situación cambia totalmente. Porque entonces pasa de un estado de tranquilidad, de espera, a una situación que dice, yo no me la pierdo. Ahora que sería posible salvarse, no me quiero salvar. Hay que ver que la gente en las balsas en ese momento estaba pasando en los peores momentos. Es decir, desesperación, ¿no? Porque querían a rescate. Y escúchame, le dije yo, aguantaste tanto tiempo, que aguantés dos horas más, ya está. Ya nos vieron, ya nos van a rescatar. Ya no es que el destino que diga, haga lo que quiera. Pues estamos dispuestos a morir. En 1765, el marino inglés John Byron desembarca en la isla Saunders y nombra al fondeadero Puerto Egmont. Habiendo pasado ya más de dos años desde la ocupación francesa en la isla por parte del capitán Pugendil. De aquí en más comenzarán una serie de avisos españoles para que los ingleses abandonen las islas, hasta que en enero de 1770 los ingleses son expulsados por el mayor general de la armada, Juan Ignacio de Madariaga, bajo el fuego de los cañones. Inglaterra presenta una protesta ante el rey Carlos III. Y para evitar la guerra, se firma un tratado, permitiéndoles a los ingleses Puerto Egmont. Pero no se discute la soberanía. Finalmente, en 1774, se produce la total evacuación inglesa de Puerto Egmont. Y España ejerce sin interrupción todos los actos inherentes a su soberanía sobre el archipiélago. El 6 de noviembre de 1820, se iza la bandera argentina por primera vez en las islas. El comandante argentino en las islas, Luis Bernet, ordena la detención de tres navíos norteamericanos que pescaban en las islas, por extralimitar las normativas vigentes. Este suceso provocó un gran pleito. Inglaterra tomó provecho de esta situación y envió a la corbeta Clio con tropas militares, invadiendo las islas y enarbolando la bandera inglesa el 2 de enero de 1833. Desde entonces, la Argentina reclama su derecho soberano. La Argentina reclama su La Argentina reclama su La Argentina reclama su Este ha sido el rescate más exitoso del que se puede hablar El 100% de la gente que estaba en condiciones rescatadas fue rescatada Logró sacar del mar a 793 personas 793, hay 23 que por frío, por las quemaduras que tenían Se nos mueren por decir sin rescate 770 llevamos de vuelta puertas Porque vos pensás, imagínate, salgo del hundimiento y voy a otro barco A ver si lo hunden a este también, hay un montón de cosas que se te cruzan la cabeza Usted encuentra algunos que entran, no digo atemorizados, yo diría shockeados Porque indudablemente llevaban todos más de 24 horas El que llevaba menos llevaba 24 horas en la balsa Algunos llevaban a los 48, tal vez algunas horas más Estando arriba un bus que lo primero que te designan es la balsa Por más que esté... Y acá nos llevan a cubierta, miramos y dicen Bueno, esta es la balsa que les toca a ustedes, otra vez Dice, le hundieron un barco, a esta vez también lo pueden hundir Así que, esta es la balsa de ustedes Suena la alarma antisubmarina del Piedra Buena Yo todavía pregunté que era la alarma antisubmarina Y bueno, los muchachos del Piedra Buena entraron a correr para cubrir los puestos de combate Y yo dije, otra vez, no abandono Agarré y me acosté en la cama Y así fuimos tres o cuatro que nos quedamos ahí Que dijimos, otra vez no abandono Y nos quedamos acostados esperando que un torpedo entre por el mamparo Porque otras cosas no quedaban O animándote al otro compañero que está mal O sea, yo vi inclusive Cuerpos que entraban de gente fallecida Y eso si vos agarrás a uno medio bajoneado Lo ves y te agarra la parte de tristeza Cierto bajón que te deprimió con menos Y hoy lo que me queda a mí es Un dejo de reconocimiento Así sobre todo el esfuerzo que hicieron Todos esos 770 hombres, vuelvo a repetir, discúlpeme Para que sus 770 camaradas pudieran volver con su familia La gente te daba la cama de él, la comida de él, la ropa de ellos Todo, todo, la tripulación pasaba a estar en disposición de la gente del crucero Empezando a tomar conciencia Y empezaban a llegar las listas de los que habían sido rescatados Y a sacar cuenta de los que no estaban Ahí empezó la verdadera odisea La balsa y el hundimiento Es violento, el temor Pero la pérdida Lo que perder un ser querido en el momento Es durísimo La ausencia Bajo las cubiertas Bajas Y ahí en los sollados Veo gente tirada en la mesa En el suelo Como podía Comiendo algo caliente Tomando mate Etcétera, etcétera Y en ese momento Entre los gritos de la gente Que decía Viva esto, viva el otro, viva la patria, etcétera Viva el degrano Viene alguien y me comenta Mire señor, este Ese hombre está viniendo para verlo a usted Quien estuvo con usted En los últimos momentos Antes de donde irse el crucero El suficial Barrio Nuevo En ese momento vino Barrio Nuevo Entró el sollado Estaba caído, tan caído como yo Pero nos alcanzó Nos alcanzó nuestra fuerza Para darnos un abrazo Escobar Cuando fallece Calculamos nosotros Que había sido O un día antes O un día Unas horas antes De ser rescatado Cuando se muere Se va consciente De que hubo alguien Un grupo de personas Que por lo menos Lo ayudó A estar esas últimas horas Cuidado Atendido O sea Todo lo que podíamos Era todo dedicado a él Pero se le curó lo que más pudo Y él siempre nos Como decía A ver Manténgalo despierto Háblenle Porque él tenía miedo De que se quedara dormido Y bueno Pasó así Nosotros pensamos Que seguía durmiendo Y después no despertó Nunca más Cuando muere Escobar Evidentemente Este La solución Para eso Ya que no podía prestar Ningún servicio más Era lanzarlo al agua Lanzarlo al agua A la tumba De los marinos Los que mueren Cuando dijeron Que vamos a hacer Con el cuerpo de Escobar Ahora Que está muerto Que venga con nosotros también Él vino con nosotros Y vuelve con nosotros O sea Cuando sea La hora El día Lo que sea Y hoy en día Escobar Está sepultado En el continente Y hoy por hoy La familia Tiene donde dejar una flor Puerto de Ushuaia Arriban con los sobrevivientes Los destructores Piedra Buena Guzar Y el aviso burruchano Muchos querían seguir navegando Y defendiendo la patria Este No lo pensé en ese momento Pero lo uno ahora Dije Tenemos que dar sensación De no estamos derrotados Dije No estamos derrotados Entonces Los hice formar Le dije Vamos a dar tres vivas Por el Belgrano Y surge Esa foto Que recorrió el mundo Un hecho que yo No pensaba En recorrer el mundo Ni mucho menos Si nos quería Dar la sensación A los familiares Al público Que nos estaba viendo Ahí Que no estamos derrotados Los hombres del Belgrano Es decir Mi mente estaba En el océano En Malvinas Los muchachos Que estaban peleando Y estos estaban acá Y decían No puede ser Y acá como si nada Es decir Como si hubiera sido Un partido de fútbol La guerra Entonces esas cosas Me hacían ver La vida diferente Es decir Yo quería Tenía ganas De tener un fusible Para estar en Malvinas No sé si por impotencia De haber Estado en un hundimiento Y no poder haber hecho nada No poder haber combatido El conflicto no se apreciaba En toda su magnitud Donde no se veía La gente ir y venir Y se podía saber Cuáles eran las consecuencias Y de alguna manera Para engañar nuestra conciencia Empezaron a hacerse colectas Se mandaron Algunos obsequios A los soldados Generalmente inservibles Y con eso Se creyó Que estaba todo resuelto Eso fue una pena Y la pena mayor Quizá Haya sido El hecho del retorno ¿Verdad? Donde estos verdaderos héroes Que estaban más allá De las motivaciones políticas Que llevaron a la guerra Se encontraron con que El país le dio la espalda Y siguió tan campante Tan contento En sus celebraciones cotidianas En el fútbol Y en tantas otras cosas Pero No Realmente no vivió el dolor Ni el acompañamiento De la gente Que volvió De la guerra de Malvinas Y por eso Hoy por hoy Los veteranos de Malvinas Siguen recordándonos Y el pueblo argentino Tiene que De una vez por todas Devolverle En afecto Y en obras Lo que ellos dieron Por el país Hay aspectos Políticos Económicos Y también sociales Que hay que rescatar Todo esto Nos permite comprender El mundo en que vivimos Y la realidad Que debemos afrontar En el crucero Murieron muchos hombres Pero no fueron los únicos En la gesta de Malvinas En la guerra Hubo hombres De la fuerza aérea Y del ejército Que combatieron Con el mismo ideal Y con la misma fuerza Nosotros ahora Rescatamos el crucero Porque en el crucero Durante la guerra Fue el lugar Donde murieron más personas Pero es cierto Que es un hecho más De la guerra Y no el único hecho Creo que hay que empezar A reflexionar Sobre cada uno Para armar hacia el futuro Una historia Que nos permita Reconstruirlo bien Y que nos permita Mirar el pasado Con optimismo Y que nos permita Entonces Si de verdad Enfrentar el futuro Como se debe enfrentar La persona que estaba A bordo Del crucero Belgrano No era Ni del proceso Ni del gobierno de facto Ni militante Era uno más Como los que estaban Ahí a bordo En un salón Que le tocó Ir a defender A la patria Pero no como Dijo Vamos a defender A la patria Porque estaba En ese momento Ese lugar Como le tocó Al granadero Marque Como al sargento Cabral Estaba en el tiempo El lugar Dice Equivocado No sé Me tocó Yo no estaba En la tribuna Estaba dentro De la cancha Y me tocó Jugar el partido De una tribuna Lo ve Nos volvió El otro Dice No Cobró bien El de aquel lado Partido apático Y el de este lado Dice Si no fuera Con el penal Que no cobró Y no hubo penal Los de afuera La miraban De todas maneras A mi me tocó Jugar el partido Por eso no opino Si estuvo bien O estuvo mal Rescato Las 323 muertes De De mis compañeros Como valederas No que fueron Que me gustó Que murieran No, no, no En ese momento En ese momento El hundimiento Eran válidas Porque moríamos Por una causa Por nosotros Queríamos ir Escuchábamos Que caían En puertos argentinos En zappers Que hubieseaban Combates Y queríamos ir Están locos No sé Que pasaba Pero queríamos ir Yo creo que Cada día que pasa La gente va cambiando Es decir Antes nos marginaban Decían Ah vos sos Un loquito De la guerra Ah vos sos El chico De la guerra Es decir Y no éramos chicos Íbamos a dar Nuestra vida Por la patria Es decir Estamos dispuestos A todo Era lo que Teníamos que hacer Y cuando yo Puedo comunicarme Con mi familia Le dicen A Me dicen a mí Que mis viejos Estaban viniendo En camino Y yo me estaba Yendo para allá Y alcancé a ver Esa noche En medio de la oscuridad Los faros Que estaban iluminando La zona Un auto Un auto negro Y abríse la puerta Y bajaron Una persona Y Claro Correr Hacia mí Cuando empezó a correr Me di cuenta Era mi esposa Y le digo Estoy yendo para allá Para Buenos Aires Me atiende mi abuela Y dice No, tus padres Fueron para allá A buscarte Así que en el camino Nos cruzamos Y a mí me reciben Mi abuela Y familiares Y amigos Y gente Aparte volví Llegué de noche Una cosa así Después me fui para mi abuela En ese momento Al abrazarla Me di cuenta Que Yo también tenía familia En Carcaraña Hay una familia Que La apellido Pascinato Y Pascinato Perdió un hijo Jovencito Era marinero Había salido de la escuela Y él nos invita a la casa Pero había que cumplir Una última misión Con nuestros hombres Porque A los muertos En las balsas Nosotros No los arrojamos al agua Como dice La doctrina Si no los mantuvimos Y llegamos Con unos cuantos muertos Y esos muertos Fueron velados En la capilla De De la parroquia Estela Maris De Puerto Belgrano Evidentemente Esa noche Teníamos que ir A presentar Nuestros pésame A los familiares Y ese era otro combate Y ahí me entero Que este señor Pascinato De los años Que había ido Había recorrido Toda la Argentina Buscando el hijo Entonces el padre Quería Él quería que nosotros Le digamos Si pone esperanza En el hijo O no No es fácil Yo soy Una persona Como cualquier otra Para ciertas cosas No estoy preparado Yo soy un hombre De la Marina de Guerra Y bueno Le dijimos que Que El hijo de él Si no apareció No se salvó Y que se murió Murió tranquilo No sufrió Y que Él lo único que hizo fue Cumplir con su juramento Que él algún día Lo iba a entender Y que El hijo de él Era un héroe No nosotros Porque se quedó Con los 323 compañeros Nuestros En la unidad Y fuimos a A el desastre de la mar Esa noche Y todavía recuerdo Esa imagen Vía varios fetros Las familias Y Ahí no No sé Si vencí el miedo No Pero iba con mucho miedo Hacía un mes Que habíamos salido todos Y estaban muertos Ellos Nosotros vivos Sabíamos que no Que para nosotros No era una responsabilidad No lo sentía Como una responsabilidad Yo Pero para un padre Para una madre Podía sentirlo así Y perfectamente Y entonces me acerqué A un fero Y todavía un señor Que todavía lo estoy viendo Parecía un hombre Por su forma de vestir De campo Y Me dijo unas palabras Que yo jamás Las podré olvidar Cuando le presenté El pésame Me dijo Mire capitán Yo perdí dos hijos Pero este no lo siento tanto Porque murió por la patria Yo nunca tuve palabras Para Poder expresar Lo que sentí ese momento La grandeza de ese hombre Realmente Me dejó apabullado No me dejó Más Yo no sé No me dejó Ya han pasado 25 años Y cuando usted está con ellos Habla con ellos Se da cuenta que el espíritu Que tenía hace 25 años A bordo del crucero Aún se mantiene Nosotros siempre estuvimos unidos Y era una gran familia Ese es el crucero que yo me recuerdo Y se a veces extraña Yo creo que los verdaderos héroes Son los que quedaron en Malvina Por supuesto O en algún motivo de la guerra Tanto aeronáutica como al ejército Y por supuesto todo lo de nuestra armada Viniendo los del crucero del gran en particular Creo que Hay que recordarlo más que nada No con tristeza Con cariño, con alegría Con una cosa así De tratar de mantenerlo a través del tiempo A través de las circunstancias Que a veces no se dan Pero siempre con cariño Con fervor Y los verdaderos héroes Que sigo sosteniendo Son Los que hay en su vida Me reúno con ellos Tenemos nuestros reuniones de camaradería Todos los años Y cuando nos vemos Nos abrazamos Hablamos de nuestras cosas No con un lamento permanente Sino Con la emoción Y el orgullo De haber pertenecido a la votación Hay tumbas de héroes Que no pueden ser visitadas Se encuentran en las profundidades de los océanos En lejanas islas de pie O en campos de batalla sin nombre Solo se puede llegar a ellos A través de la memoria La medalla en el pecho Clavada en el corazón Y una visión de Dios De celeste y blanco Navegando entre los mares En las noches Tres fantasmas Que muerden el pabellón En las aguas Bajo el frío Duermen ¿Quién guardará Tu plegaria del viento? ¿Quién borrará Nuestras lágrimas del mar? Siento al dormir Tus muletas en llamas Y en sueños volverás A caminar ¿Quién guardará Tu plegaria del viento? ¿Quién guardará ¿Quién guardará Nuestras lágrimas del mar? 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 Siento al dormir Tus muletas en llamas Y en sueños volverás A caminar Y en sueños volverás A caminar 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!